Por si el tiempo me arrastra A playas desertas Hoy cierro yo el libro De las horas muertas Hago pájaros de barro Hago pájaros de barro Y los echo a volar Por si el tiempo me arrastra A playas desertas Hoy rechazo la bajeza El abandono y la pena Ni una página en blanco más Siento el asombro de un trance Solitario En los mapas me pierdo Por sus hojas navego Ahora sombra el viento Cuando el mar quedo lejos Hago pájaros de barro Ya no subo la cuesta Que me lleva a tu casa Ya no duerme mi perro Junto a tu candela En los vertices del tiempo Anida los sentimientos Hoy son pájaros de barro Que quieren volar En los valles En los valles me pierdo En las carreteras duermo Ahora sombra el viento Cuando el mar quedo lejos Hace tiempo Cuando no tengo barca Remos ni guitarra Cuando no tengo barca Cuando ya no canta El ruiseñor de la mañana Ahora sombra el viento Cuando el mar quedo lejos Hace tiempo En los valles me pierdo En las carreteras duermo 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 En las carreteras duermo